Los secretos de las momias más antiguas del mundo comienzan a desvelarse en Chile. 15 cuerpos momificados de la cultura chinchorro fueron escaneados en busca de su ADN. Estos pescadores y cazadores habitaron desde el 10.000 hasta el 3.400 antes de nuestra era, en lo que hoy es el sur de Perú y la ciudad chilena de Antofagasta. Este sistema de taxidermización de los cuerpos de las momias chinchorro se realiza 2.000 años antes de que incluso se iniciara la primera momificación en Egipto. Entonces estamos hablando de efectivamente los cuerpos con una momificación artificial más antigua del mundo. En la tomografía se puede acceder a la momia sin hacer ninguna alteración al esqueleto, lo que permite analizar enfermedades o lesiones. La fase que sigue es tratar de hacer la disección de estos cuerpos ahora en forma virtual, sin tocarlos, sin intervenirlos, con lo cual nos aseguramos conservarlos para 500.000 años más ojalá. La fase de reconstrucción digital podría permitir ponerle un rostro a la cultura chinchorro e identificar qué rasgos genéticos están presentes en los chilenos de hoy. Gracias. 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 Gracias.